¡Hey buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Cómo obtener un pase de batalla totalmente gratis Ahora que está la nueva temporada, que tiene un montón de cosas Cambiaron todo, mapas, personajes, no, 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 no Y bueno, se estarán preguntando cómo es que yo obtuve este pase de temporada Bueno, en esta ocasión lo voy a comprar porque es parte para que vean de cómo se consigue y todo esto Pero, Dios mío, acabo de jugar mis primeras partidas, completos desafíos como si fueran no sé qué Está muy muy bueno, así que bueno, vamos a empezar con este, digamos, tutorial Aunque es más como, oigan, como que apliquense Así que bueno, vamos a darle Ok chicos, antes de todo decirles que pues no había estado subiendo videos porque la verdad ando muy muy enfermo No sé si lo notarán por mi voz Pero aparte la garganta me está matando Pero vale la pena hacer este comentario para que chequen Hoy que salió una nueva temporada Hoy les traigo este nuevo video para que se apliquen Y todas las temporadas vayan a obtener este mismo para que tengan siempre su pase de batalla O su, si es pase de batalla en cada temporada nueva que saquen Que pues la verdad sí vale mucho mucho la pena Porque estamos hablando de que un skin normal cuesta alrededor de Digamos una barata 800 pavos Que más o menos son como 100 pesos mexicanos Unos que serán Dejenme hago la conversión A dólares Bueno, el tema es que Cuesta Como Un super precio A comparación del pase de batalla Que en verdad te dan Que será a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6 skins Y a lo mejor Un skin que ni siquiera puedes comprar Y que necesitas hacer desafíos Como tuvimos el Omega En la temporada pasada Y esta temporada tenemos un rompehortos Que No, no, no Aparte del primero No En serio Les recomiendo que se compren mucho esta temporada O que ocupen este truco Para que puedan obtener el pase de temporada totalmente gratis Y para toda la vida O sea ¿A qué me refiero con toda la vida? Si Si eres inteligente Si eres ¿Cómo decirlo? A lo mejor ahorrador Se podría decir Pero si tienes esas características Te habrás dado cuenta De este truco Muy, muy fácil Y la verdad es que O sea Neta Mucha gente Me incluyo Decía No, ¿para qué compro un pase de batalla De un juego que es gratis? ¿Para qué voy a comprar Este Algo de un juego que es gratis? Que pues básicamente Es como La manera en lo que ellos ganan dinero Pero sí Pero sí Ok Vamos a pasar Es que Buah El pase está muy, muy bueno Entonces Como les digo Este Ay, por cierto El micrófono es nuevo Así que si escuchan Mi voz un poco diferente Pues les pido una disculpa Porque apenas lo he estado probando Y todo eso Así que Pues bueno Vamos a ver cómo nos va con él Porque mucha gente Se quejaba de Ah, el sonido No mames Les estoy trayendo juegos gratis Y quieren calidad Está bien Bueno Como se habrán dado cuenta Cuando completas El pase de temporada Aquí tenemos el El pase de temporada pasado Que pues es el de Omega Y los superhéroes Y todo eso, ¿no? Por cada página Que tú completabas Te daban 100 pavos Estamos hablando de 1300 pavos Totalmente Gratis Digamos El pase de batalla Cuesta 950 pavos Que Pues básicamente No puedes comprar 950 pavos De la tienda Así que lo que tienes que hacer Es comprar el de 1000 O ahorrar Y comprar el otro Pero en realidad Te están dando 1300 pavos Del pase de batalla Y más aparte Pues los que Son como Pase de batalla Chafita Este Te dan Creo que 200 pavos Entonces en realidad Son 1500 pavos En los que tú puedes Gastarlos Una Para comprarte Un skin O lo que quieras Emobles Este Picos Y todo eso Pero es que Hay que ser Tonto Hijos Lo único que deben Hacer Es lo siguiente Como ven Aquí estamos En el nuevo Pase de batalla Dios 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 Lo único Lo único Que tienes Que hacer Obviamente A primeras De todo A primeras De todo Son 129 Pesos Mexicanos Que son 9 dólares No Si creo que 9 dólares Había visto Por ahí Bueno El tema Es que Tienes Que comprar Esto 1000 pavos Si en realidad Este Tienes 350 pavos Ya ahorrados A lo mejor De otras Temporadas Cómprate El que es De 65 Que son 600 pavos Y te dan Aparte Un skin Y ya Tendrás Tu pase De batalla ¿Qué pasa? Hijo Completa Hasta el nivel 100 Del pase De batalla Y claramente Obtendrás Los 950 Para tu Próximo Pase De batalla Y así Fácil O sea Aparte Si Si quieres No sé Un emote O algo Lo puedes Comprar Y todavía Te van a sobrar Para tu pase De batalla Y es que En serio Esto Yo no lo había Visto Desde mucho Tiempo O sea Neta Yo decía Para qué Compro Pero básicamente Te sale Pues Que habrán Que serán Estamos en la temporada 5 Y Quién sabe Cuánto dura Este juego Vivo Y si Lo compras Ahorita Son 129 O como Le digo 9 dólares Creo No creo Ahí Les digo Un dato A lo mejor Incorrecto Pero Son Ese dinero Que lo puedes Obtener Todo el tiempo Para un pase De batalla O sea No solo estás Comprando un pase De batalla O bueno Los mil pavos Estás comprando Todos tus pases De batalla Futuros Claro Claro Si en algún En algún punto Tú dices Sabes Que Yo como Que ya No le veo Que le voy a echar Ganas En la próxima temporada Sabes Que me lo gasto O sea Son 1500 pavos Que pues en verdad Te van a ayudar Bastante Y la verdad Pues Uno que es tonto No se había dado cuenta De este truco Y Es Es lo mejor Por cierto De fondo habrán visto Una de mis primeras Partidas En este No En esta nueva temporada Así que Bueno chicos Espero les haya gustado Esto Díjenme en los comentarios Que les parece Esta nueva temporada Este Como las vivieron Ustedes Eso del cohete Les digo Yo subí un video Reaccionando al cohete Si no lo ven Si no lo han visto Los dejo aquí en la descripción Para que lo vean Pero si Así que bueno Espero les haya gustado Like Suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Un buen saludo Y nos vemos en otra Adiós Por cierto Estoy grabando esto A las cinco y media De la mañana Hace una hora y media Cada salida De paz de temporada Buah En verdad Póngale like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!